Concluyó allá en Cuautla el taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida, maravilloso taller que ayuda a las mujeres a liberarse y en esta ocasión tocó a Cuautla. El acto de clausura se realizó con una emotiva ceremonia en la cual las 14 participantes pues ya vieron culminados los trabajos que fueron realizados bajo la guía de Rosalía Vergara Vázquez. Durante el evento las mujeres presentaron su libro compartiendo con el público la lectura de algunos de sus textos. Estos textos fueron frutos del taller y en las cuales las mujeres narraron partes significativas de sus propias historias de vida. Entrele, anímese, mujer, cambiar, escribe tu vida. No, ¿cómo se llama? Mujer, escribir, cambia tu vida. Ese es el nombre correcto. Recuerde que la mismísima autora de este programa, Ethel Krause, nos dijo, ¿qué les parece si cuando se vayan a dormir digan cómo se llamó su día? ¿Cómo le pueden llamar al día de hoy? Según lo vivido, claro, según su experiencia y al otro día que escriban también cómo esperan, cómo quieren que sea su día. Así es que bueno, es una actividad muy sana, muy útil y además que le va a ayudar en su vida diaria, va a ver conforme va escribiendo. Así es que saludos y felicidades a las mujeres que terminaron allá en Cuautla. Gracias. Gracias.